Se da que los hombres tienen una colección de zapatos que son busquillas que les interesa tener más de un par por un tema de estilo, por un tema de gustos, por un tema también como decías antes de tendencia. El mercado como bien mencionábamos está creciendo. Para este invierno se está potenciando mucho el botín, botín de media y de caña alta, más abrigado sobre todo para esta época, pero siempre con un tema del diseño que es lo que predomina en el producto. Estos son los zapatos clásicos que son unos modelos hechos a mano de cuero de cerro italiano. Son pocas unidades en el fondo, por lo tanto lo hacen un zapato muy único. La posibilidad de tener un zapato que te sirve tanto para ir a trabajar, para después del trabajo lo puedes seguir usando para ir a tomarte un trago con un grupo de amigos, incluso para usarlo el fin de semana. Y asimismo también los zapatos que son más entre comillas de fin de semana, también sirven para usarlo en el día a día, en el trabajo. Estos son mucho más juveniles, claro, son un zapato mucho más taquillero, con mucha más onda. Diseño que es mucho más juvenil, es mucho más urbano. Mucho café se está usando ahora, colores más, no tan clásicos como son siempre negros en el fondo. Y eso permite también utilizar incluso otros colores que son un poco más jugados. Para el trabajo ya no es mal visto, digamos, usar zapatos de otros colores, ya sea como por ejemplo el café, hay unos que son grises, unos que son incluso verdosos, medios azules. Así que siempre y cuando se mantenga esta línea como de lo que es una formalidad dentro de todo.